Gracias a las madres, a los padres, a las parejas, a los amigos y amigas, hijos y abuelos. Gracias a los que hacen algo más que ponerte una copa. Gracias a los que dan un mensaje responsable. A todos los que han evitado que alguien que ha bebido conduzca, gracias. Porque entre todos, habéis conseguido que la vida de muchas personas continúe. Y gracias a ti, que cuando bebes no conduces. Lo que queremos es que llegues. Gobierno de España.